Un encuentro lleno de emoción y una prueba infalible de lo que se puede lograr con determinación y esfuerzo. Ahora vamos a conocer un lugar que tiene un significado muy especial para el Santo Padre. La Villa 31 es uno de los barrios más humildes y peligrosos de la ciudad de Buenos Aires, pero también uno de los favoritos del Papa. Esta es Villa 31, una de las zonas más pobres de la ciudad de Buenos Aires. Aquí las calles son de tierra, las construcciones inestables y muchos lugares están dominados por el tráfico de drogas. Pero los jóvenes han encontrado en la música un camino de esperanza. Jorge, Danilo y William hacen parte del programa Huellas Musicales de Escolas. Todos los chicos del barrio queremos salir adelante. Mi rap, digamos, es para que la gente se una. Una realidad muy cercana al corazón del Papa Francisco, que mientras era arzobispo de Buenos Aires, visitaba el barrio con frecuencia y tomaba mate con los vecinos. Fue así que se dio cuenta de la gran necesidad de programas educativos que mantuvieran a los jóvenes alejados de las calles. No abandonemos a nuestros chicos. Es una emoción muy grande, la verdad. Es una emoción muy grande y gracias, mil gracias por todo, la verdad. Por eso aquí nació el proyecto de Escuelas Vecinas, hoy Escuelas Ocurrentes, para a través de la música y la educación transformar la realidad de los jóvenes y de las generaciones que vienen. Continuando con mi enfoque, ustedes saben que hemos visto un aumento recientemente en el número de casos de reportes.